Frío, frío, así, frío, 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 ay, jajajajaja Ok, un, dos, tres Estaba una fiesta en una quesadrujada Decían que se había parecido un fantasma Después de medianoche toda la gente bailaba Estaban andando rachos, que la música variaba De pronto quise ver a una niña que bailaba Estera de blanco, a todos no les importaba Buscaba a su mamá, que ya parecía ocada De ella que aquí no era una fiesta privada Y hacía frío, 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 frío Hacía frío, 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 frío Hacía frío, 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 frío Hacía frío, 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 frío Hacía frío, 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 frío Hacía frío, 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 frío De pronto que se ve a una niña que bajaba Esquina de blanco a todo no les importaba Buscaba a su mamá donde aparecía horcada Erequeca aquí no era una fiesta privada Y de repente miró y las copas latino Sus ojos colorados hasta cuando le salió Todo el mundo volvió y la puerta nunca vio Y la niña, 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 en monstruos se convirtió Le hacía frío, 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 frío Frío, 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 frío Frío, 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 frío Era una pista y no niña voleva Y la niña, 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 directo Fiesta y no brilla un poquito Fiesta y no brilla un poquito